¡Suscríbete al canal! 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 El músculo roto y ya me lo han colocado el músculo, pero no pasa nada. Si te quitan un testículo. Lo que hay que analizar es porque no es un testículo. Jaime, que el cuerpo humano es un misterio. Que lo mismo te sale aquí, que es un misterio. Es una cajita de sorpresas, el cuerpo humano. Sí, lo mismo te sale aquí el bulto. Que te sale aquí. Me lo he pasado súper bien, Idoia, contigo. Me lo he pasado súper bien con las bromas sobre el tercer huevo. Me he divertido... Es más, es más. Recemos, recemos para que el tumor sea maligno y puedas hacer bromas sobre lo rápido que se adelgaza cuando estás enfermo. Y te lo puedas pasar bien. ¿Qué te parece?